Hoy estoy confortable No me rayes Tú y ella nos perezamos bien No me mames Estoy bien en mi zona La vida está cabrona Llega lejos yo sola Quiero lejos a tu drama Tengo la luna llena Mi espalda el karma mata Como dijo mi vieja ¿Quién quiere mi hija alcanza? Oh, yo no tengo dilema Nada va a me abanar Hoy lo me muda y drena Hoy estoy confortable No me rayes Tú y ella nos perezamos bien No me mames No me mames 124 BPM Estamos a entrar Isto é doutora do outro nível Maquina Tengo sol na área Brilho forte Vai esquentar Vai esquentar Hoy lo me muda y drena Hoy no tengo dilema Nada va a me abanar Hoy lo me muda y drena Hoy lo me muda y drena Hoy estoy confortable No me rayes Tú y ella empezamos bien No me mames Hoy estoy confortable No me rayes No me rayes Tú y ella empezamos bien No me mames No me mames Confortable 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 Confortable